¿Cómo le va? Buenas tardes, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabeza en Casa de Gobierno el acto que pone en marcha la construcción del gasoducto del Norte y ahora mantiene videoconferencias con la provincia de San Juan, Mendoza, y con las autoridades del Instituto Rojo en esta capital federal. La creación, la apertura de una fábrica de explosivos, pero que es para utilizar para la minería. Digo porque... Digo para evitar cualquier malentendido. Hola, José Luis Gioja, Gobernador de San Juan, Departamento de Hatchel, también nuestro Ministro de Defensa, Agustín Rossi, licenciado Santiago Rodríguez, titular de Fabricaciones Militares. Bueno, contanos, José Luis, qué significa la apertura de esta fábrica que fue proyectada y comenzada ya por el 2011, cuando empecé mi segunda presidencia, y contanos qué es lo que produce y para qué sirve, exactamente. Buenas tardes, Presidenta, buenas tardes a todos los que la acompañan. Una alegría grandota que esté Julio acompañándola, que se está muy repuesto. Felicitaciones también a él. Y decirles que no cabemos adentro del saco, Presidenta, porque estamos inaugurando esta fábrica de fabricaciones militares que está a punto de cumplir 73 años en el país. Y esta fábrica, la quinta fábrica de explosivos de la Argentina, es una fábrica que después de casi 50 años, fabricaciones militares inaugura nuevamente, y es nada más y nada menos para fabricar, como usted lo dijo, explosivos que tienen que ver con el desarrollo de la actividad productiva minera. Y creo que eligieron Hachal porque Hachal es el baricentro un poco de lo que es la minería en la Argentina, de lo que es nuestra cordillera de los Andes, y me parece que este es un ejemplo de la sustentabilidad de esta actividad productiva que precisamente la minería. Porque empezamos con las explotaciones, hoy inauguramos establecimientos industriales. Usted sabe que acá en Hachal, la Universidad de San Juan, puso una tecnicatura para manejo de explosivos, donde los chicos se reciben a fin de año, y por supuesto van a tener trabajo en esta fábrica. Mire cómo se va integrando todo. Todo y lo que se fabrica es el CIPOLEC, ese que usted vio ahí, que es un invento, una patente que tiene fabricaciones militares, que compite con los mejores del mundo, que es Argentina, que es materia gris argentina, en esta fábrica trabajaron argentinos, y nosotros los sanjuaninos y los Hachayeros estamos orgullosos de que esto esté acá. Y el último aviso, Presidente, después le paso con Agustín, yo sé que a usted no le gusta que hablemos mucho, le voy a decir con mucha fe que de esta fábrica van a salir los explosivos con que vamos a empezar a hacer el túnel de Agua Negra el año que viene para unir el Atlántico y el Pacífico. Antes de pasarte con Agustín, yo quiero decirte que hace, es cierto, en 1950 se hizo la primera fábrica, creo, fabricaciones militares de explosivos, y hacía 61 años, porque en el 53 se abrió la última fábrica de explosivos totalmente a cargo del Estado Nacional, mi edad, yo soy de la 53, así que hacía 61 años que en la Argentina fabricaciones militares no tenía una fábrica completamente del Estado Nacional, esto es mano de obra, y además fue totalmente diseñada por argentinos, obviamente, y ocupa mano de obra Argentina, así que pasame con Agustín, que seguramente va a tener otros datos para darnos sobre el tema. Gracias. Un abrazo grandote, Presidenta. ¿Cómo le va, Presidenta? La verdad que muy contento de estar aquí en San Juan. Usted recién hablaba de cuánto hacía que no teníamos una nueva fábrica militar, yo le agrego un dato más, todas las fábricas militares, la cuatro existente y esta, están funcionando en el interior del interior, es decir, permiten desarrollar fuertemente el interior de nuestro país, nos permiten generar valor agregado, nos permiten generar empleo local, hay más de 80 nuevos trabajadores que van a empezar a trabajar aquí en Hachal, la mayoría de ellos chicos jóvenes, que se les abre un horizonte y un futuro en el lugar donde nacieron, porque siempre lo que sucede con muchas de estas localidades que terminan expulsando a sus jóvenes. Pero yo le quería comentar, yo sé que usted esto lo debe saber, porque es muy afecta a toda la historia, a todos los datos. Lo que yo tengo acá es el decreto del año 1990, es un decreto del año 1990 con el Presidente de entonces y con el Ministro de Defensa de entonces, ponían a privatizar o sujeta a privatización a 26 empresas que dependían del Ministerio de Defensa. Muchas de esas empresas fueron cerradas, algunas privatizadas y otras absolutamente inmovilizadas. Desde el año 2003, primero con Néstor y después con usted, nosotros empezamos a recuperar todo este complejo de la industria de la defensa para los argentinos, con nuestras fábricas militares, con nuestro sastillero, con la fábrica argentina de aviones, que es una industria noble porque genera empleo local, sustituye importaciones, mejora nuestra balanza comercial y sobre todas las cosas, fortalece la autoestima de los argentinos, fortalece la idea de que podemos llevar adelante cosas y que podemos llevar adelante y desarrollar nuevos emprendimientos. Y qué mejor que la inauguración de esta fábrica aquí en Hachal en estos momentos, Presidenta, en estos momentos en donde algunos creían que sobre la Argentina iba a caer una lluvia ácida, que sobre la Argentina iba a venir la desesperanza. Nosotros desde acá, desde Hachal, provincia de San Juan, República Argentina, decimos que la Argentina puede, que la Argentina sigue por el camino de la producción y del trabajo que la Argentina incluye, que la Argentina genera trabajo local, que en la Argentina sustituimos importaciones, que en la Argentina incorporamos valor agredado a nuestro producto, y por sobre todas las cosas, que la Argentina tiene un horizonte lleno de esperanza, lleno de alegría y lleno de felicidad a nuestro pueblo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Y le quiero... Muchas gracias. Y le quiero pasar... Muchas gracias. Y le quiero pasar, Presidenta, con Santiago Rodríguez, que ha sido, sin duda, junto con la gente de Fabricaciones Militares, pieza fundamental y decisiva en el desarrollo de este proyecto. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes. Bien, muy bien. La verdad que orgullosos, muy contentos, después de más de tres años de trabajo, esto lo empezamos incluso cuando estábamos dependiendo del Ministerio de Planificación, que estamos trabajando con el Ministro de Vido. Mucho trabajo, más de 70.000 horas de ingeniería argentina, tecnología argentina, trabajadores argentinos, decenas de pymes nacionales trabajaron en la construcción de estos más de 5.500 metros cuadrados de planta. Trabajaron también muchos operarios, trabajaron distinto tipo de profesionales de la región, y hoy estamos incorporando más de 80 trabajadores, la gran mayoría de acá de Hachal, trabajadores operarios, trabajadores calificados, profesionales. La verdad que es un orgullo muy grande, porque es un esfuerzo muy grande en términos de inversión, pero 100% desarrollado por nosotros, desarrollados en Argentina, por trabajadores argentinos, y que, por supuesto, esto también es para sustituir importaciones, para complementar el resto de la producción de fabricaciones militares, y para agregar valor al recurso natural, agregar valor al recurso natural con trabajo nuestro, con científicos nuestros, y con ingenieros y tecnólogos nuestros. Así que, muy orgullosos, muy contentos, y sabiendo que esto es un primer paso, gran paso, pero muy importante, en la proyección de fabricaciones militares en un sector tan importante como el de la minería. Bueno, muchísimas gracias, Hachal, muchas gracias, provincia de San Juan, José Luis, muchas gracias a todos, y la verdad que lo felicitamos. Además, vemos muchas chicas explosivas también, hay muchas chicas lindas también, forman parte de los operarios, porque las veo con sus cascos amarillos, así que, muy orgullosos de estar poniendo, no solamente sustituir importaciones, sino también capacitando jóvenes para que se queden en su lugar de trabajo, y generen, precisamente, valor agregado, bueno, y ayuden a seguir creciendo a la Argentina. Muchas gracias, San Juan. Y desde San Juan a Mendoza, seguimos hablando de futuro, de desarrollo, de más Argentina. En este caso, tomamos contacto con la ciudad de Mendoza, porque allí se inaugura el nuevo edificio de histología y embriología. Se encuentra el gobernador de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el intendente municipal, Víctor Faiat, además del presidente del CONICET, y muchísima gente que la escucha, presidenta, atentamente. Bueno, hola, Mendoza, Lino, gobernador, Viti Faiat, intendente de la ciudad de Mendoza, y a todos los que los acompañan, científicos y científicas, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de inaugurar este instituto de histología y embriología, que depende en forma conjunta de la universidad de Cuyo y del CONICET, y que trabajan allí inclusive gente repatriada, está por ahí el doctor Sebrián, seguramente repatriado de París, del Instituto de Madame Curie en Francia, creo que está ahí, ¿no es cierto, Lino? En el año 2012, y si no que lo busquen porque... Pero bueno, en realidad, este instituto estamos hoy inaugurando, está inaugurado todo el edificio, solamente falta habilitar el segundo y tercer piso, pero ya está todo las cocheras, primero y segundo piso, y realmente haciendo trabajos muy importantes. Explicarles a la gente en qué constituye, básicamente, los diversos estudios que se están haciendo allí. Yo tengo todo anotadito, después se iré a contar algunas cosas que por ahí me encanta, esto de la ciencia. Te escuchamos. Bueno, este es un instituto que creó el doctor Mario Burgos, allá por el año 57, y se entró en una escuela de microscopía electrónica y biología celular que ha formado a decenas de investigadores. Hay una masa crítica de recursos humanos de muy alto nivel que trabajan en temas que tienen que ver con biología de la reproducción, interacción de células con distintos patógenos, con bacterias, con virus, monitoreo de las condiciones ambientales, usando distintos modelos biológicos. Es un instituto que contribuye, en primer lugar, a la formación de recursos humanos en la carrera de medicina, que es la Universidad de Cuyo, por eso la importancia de esta doble dependencia. Y también tiene investigaciones que aportan a la salud humana, a la salud animal, y a estudios ambientales, y está en condiciones, por la aparatología de última generación que tiene, de brindar todo tipo de servicios, incluso al sector productivo. Así que estamos muy contentos de poder contribuir a consolidar este espacio de trabajo que, como decís, han integrado investigadores que se han repatriado, como ocurre en todos los puntos del país. Esto es una muestra de que este plan federal de ciencia y tecnología, de infraestructura, de ciencia y tecnología, es realmente federal. Estamos apoyando esto en Mendoza, como estaremos haciendo en los próximos meses en distintas ciudades del interior. Y realmente es una satisfacción ver el entusiasmo de los jóvenes por poder contar con estas instalaciones que les permiten trabajar como en cualquier lugar del mundo. Y como te contaba hoy, realmente Argentina tiene una muy buena eficiencia en cuanto a la producción de conocimientos científicos y una muy buena eficiencia en el acoplamiento entre la ciencia y la producción, la actividad económica y la relación de problemas sociales, cosa que también ha sido destacada por la prensa internacional. La verdad que estamos muy orgullosos. Sabemos que están haciendo una variedad de investigaciones. Yo estuve leyendo y hay una muy interesante respecto de que están trabajando con ratas machos porque están investigando sobre los problemas de fertilidad masculina, porque normalmente siempre nos investigan a las mujeres, pero me encanta que ustedes haya dado por investigar a los ratones machos también. Y también esta filococos. No, no, estuve leyendo todo lo que están investigando. Realmente el estafilococo, bueno, después voy a dar algunas clases que estuve, pero eso para más adelante para todos. Pero la verdad que las investigaciones que están llevando a cabo muy interesantes. Sí, porque últimamente para que todos sepan, las bacterias vienen mucho más fuertes que antes y muy resistentes a los antibióticos. Y bueno, entonces se está haciendo todo un desarrollo muy interesante. El estafilococo es precisamente uno de los que mayor resistencia ha adquirido y por eso se lo estudia tanto. Pero bueno, estamos muy contentos porque estamos cubriendo 6.000 metros cuadrados. ¿Ya cuántos llevamos de metros cuadrados en total inaugurados o en ejecución destinados específicamente a ciencia y tecnología? Bueno, hay unos 100.000 ya inaugurados o en etapas finales y unos 50.000 más que están en distintas etapas desde el proyecto ejecutivo a los últimos toques para poder proceder a su inauguración. O sea que hemos superado holgadamente la meta que nos habíamos propuesto al inicio de la gestión de cubrir 130.000 metros cuadrados que era el déficit de 30 años en que no se había construido un solo metro dedicado a la investigación en Argentina. Bueno, muchas gracias. No sé si que alguno de los científicos, alguna de las chicas de los chicos quiere hablar allí de los que están en el instituto. Hay una chica muy sonriente del otro lado. A ver, ¿por qué no se hace el micrófono? Hay una chica muy sonriente. No sé, por ahí científica. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Presidenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Milagros. Precisamente yo trabajo con Staphylococcus aureus. No te dije, viste justo. Contáles el Staphylococcus aureus. Justo, sí. Sí, mira, la pegué, ¿viste? Mirá, esta va a ser a vos. A ver, contáles lo que estás haciendo con Staphylococcus aureus. Contá, dale. Bueno, básicamente, en palabras simples, nosotros lo que hacemos es estudiar la interacción entre la célula y el patógeno, o sea, en este caso, la bacteria, para poder entender un poco más los mecanismos que utiliza la bacteria para sobrevivir en la célula y así replicarse y producir la infección. Bien. Es muy interesante porque fue una de las cosas que me agarró a mí cuando estuve enferma, por eso estudié tanto sobre el Staphylococcus. Además, también descubrí que en los cirujanos y en el personal que atiende en los hospitales se reproduce las narices el Staphylococcus y es también, durante la década pasada, lo investigaron como una de las principales causas de las infecciones intra hospitalarias. Sí, exactamente. Produce tan simple faringitis y también lo que sucede es que se produce un agastado de portación que hay muchos pacientes o hasta personas que normalmente lo llevan en la faringe y no, digamos, no lo desarrollan ninguna enfermedad, pero en casos hospitalarios el problema es que puede llegar a sangre y ahí es donde produce la septicemia y ahí es donde se complica el cuadro. Claro, porque son agentes colonizadores, están en el cuerpo y están permanentemente y también con la foliculitis, ¿no es cierto? Así es, sí, sí. Bien. Como verán, bueno... Me tiene paso acá el gobernador que... Ya verán a qué me voy a dedicar después del 10 de diciembre. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta porque es una cosa apasionante. bueno, muchas gracias. Ahora pasamos también a otro símbolo. Ah, ¿querías decir algo? Perdón, Paco, ahí está el gobernador con... Sí, agregar dos cositas me parece muy importante. La primera, que este edificio único en su tipo, estos 6.000 metros cuadrados cubiertos están suspendidos en 45 amortiguadores y en una capa de neopren que evita cualquier tipo de vibración, es antisísmico al 100% y acá funcionan 30 microscopios y otros tantos que se van a seguramente ir incorporando en estas 7 líneas investigativas que llega al instituto. reconocer a su fundador desde el año 57 el doctor Mario Burgos que ya en esa época era un pionero, fue uno de los primeros que introdujo un microscopio a la Argentina, lo trajo acá a Mendoza y desde esa época está investigando salud reproductiva, no solamente con ratones se investiga acá sino también con peces y con caracoles porque los caracoles es un animal que sirve para bestiar en medio ambiente y bueno, estamos orgullosos de estos 110 científicos que hoy están llevando adelante este instituto en articulación con la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Medicina, el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y también decirte que aprovecho esta oportunidad porque en las últimas horas estaba confirmado que iba a venir a este acto nuestro querido amigo Viti Fallá y ha tenido una recaída y que lo tengamos en nuestras oraciones porque por sobre todas las cosas es una gran persona y la vida le está jugando una muy mala pasada. Muchas gracias, Presidenta y seguimos trabajando por la Mendoza y la Argentina que todos deseamos y todos soñamos. Quiero decirle a todos los mendocinos en especial a los habitantes de la ciudad de Mendoza que le mando un saludo y un abrazo muy fuerte al Viti Fallá y al Víctor Fallá nos discutíamos mucho peleábamos cuando éramos diputados de un partido bueno sigue siendo otro partido pero peleábamos siempre pero luego nos amigamos y bueno un abrazo muy fuerte transmitirle a él y a la familia de parte mía y en nombre de todos los que aquí me acompañan. Muchas gracias. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires para tomar contacto ahora con el Instituto de Oncología Ángel Roffo vamos a tomar contacto con el Instituto de Oncología Ángel Roffo para presidir la inauguración del servicio PET-Ciclotron dedicado a tumores en mama también de un tomógrafo computalizado del servicio de medicina nuclear y un nuevo acelerador lineal digital único instalado en un hospital público hasta el momento en el país. Toda esta tecnología viene a resolver una necesidad primordial del enfoque oncológico allí se encuentran el Secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias Eduardo Bustos Villar la Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica Norma Boero la Directora del Instituto Roffo bueno muchísima gente que la escuchan Presidenta desde este instituto. Bueno muy buenas tardes a toda la gente del Roffo ustedes saben que el Roffo es un hospital universitario un hospital escuela que es especialista en materia de cáncer ahí está el doctor Bustos Villar funcionario del Ministerio de Salud y estamos hoy dotando a este instituto emblema yo lo llamo instituto emblemático en materia de oncología de tres elementos fundamentales explícanos de qué se trata ese mamógrafo especial el otro lineal que no me acuerdo el nombre y todo lo que estamos poniendo hoy además vamos a firmar creo un convenio de ampliación del hospital pero me gustaría fundamentalmente que nos explicaras en qué consiste esta aparatología de última generación para este hospital que está situado en la ciudad de Buenos Aires pero que va a integrar el sistema digamos de comunicación a través de la red en una primera etapa de los hospitales de referencia que son entre otros el Posadas el Garrahan el Rofo etcétera etcétera te escuchamos Bustos Villar Buenas tardes señora Presidenta bueno vivimos un momento de mucha alegría en este hospital porque en este centro de excelencia primer instituto de oncología en las Américas ya pronto a cumplir los 100 años de su puesta en funcionamiento y bueno hoy dotándolo de este equipamiento por demás moderno de punta y cuando decimos de punta porque es único el país pero también es único en América Latina PET o tomografía computada por 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 emisión de 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 positron perdón que permite fundamentalmente un diagnóstico de muchísima precisión y calidad en las imágenes detectando lesiones de 1.6 milímetros de diámetro pero no solamente tiene esta capacidad sino que permite a su vez hacer diagnóstico diferencial entre una lesión benigna y una lesión maligna o también detectar lesiones ocultas que esto permite anticipar el diagnóstico y un diagnóstico precoz significa mejorar el pronóstico porque se inicia de inmediato el tratamiento correspondiente de modo tal de que con este PET que se incorpora estamos dando un salto cualitativo muy importante en las Américas y esto es el hospital Roffo Ángel Roffo que sin ninguna duda marca una trayectoria en la oncología local nacional y regional por acá pasan más de 70 mil pacientes por año y bueno esto es en cuanto al PET pero también una pregunta con ese PET es posible determinar una malformación si es benigna o maligna sin necesidad de biopsia si efectivamente esto es lo que posibilita este PET que es exclusivamente para diagnóstico mamario y reitero esto de que es el único en un hospital público el único en Argentina y el único en Latinoamérica a su vez estamos incorporando también perdón un acelerador lineal digital discúlpame cuando decís cuando decís es único en alguna en algún instituto privado tienen PET acá en la Argentina no no en la Argentina no es el único es el único bien dedicado solo a mama esto lo convierte a este hospital presidenta en un centro de excelencia para la región de Latinoamérica pero también esto se complementa con el tratamiento radioterapéutico a través del acelerador lineal digital que trabaja con software 3D que permite una certeza y una precisión en el tratamiento de las lesiones que acorta los tiempos acorta los costos y también posibilita una pronta recuperación de la paciente evitando lesiones dérmicas o superficiales o profundas porque trabaja exclusivamente sobre las lesiones dañinas o malignas es decir no afecta los tejidos periféricos benignos de modo tal que también esto es un salto muy importante es único en la Argentina no existe en otro lugar en este país y es un equipo que trabaja los centros de referencia del mundo están utilizando este equipo en este momento o sea que Argentina se integra a la red internacional a través de este acelerador lineal digital que a su vez tiene una particularidad y es que puede ser actualizado su software su tecnología su mecánica su computarización conjuntamente con los avances de la ciencia o de los nuevos conocimientos o de las nuevas tecnologías que pudieran incorporar pudieran aparecer esto le permite una vida útil muy larga y también tenemos que hablar de que la inversión es costo efectiva porque también bajan los costos y se pueden estudiar más de 100 pacientes o tratar más de 100 pacientes por día esto también amplía la capacidad de tratamiento de este centro de excelencia que es el hospital universitario doctor Ángel Rofo yo me voy a permitir señora presidenta una preguntita una preguntita una preguntita una preguntita ay ya me olvidé seguís hablando vos y yo me he olvidado de qué orígenes escuchame de qué orígenes toda la maquinaria tanto el digital como el mamógrafo ese especial del PET alemán seguro de qué orígenes cuánto no de qué orígenes de qué país de dónde viene uno es de Estados Unidos y el otro del estado de Carolina y el otro y el este es europeo el el PET para mama es europeo es de España muy bien muy bien gracias la directora la directora del rojo la directora la directora del rojo la directora del rojo a ver déjala explicar a ella bueno acá desde este instituto dedicado a la docencia la investigación y la asistencia de pacientes estamos agradeciendo elocuentemente este sueño que empieza a transformarse en una realidad lo agradecemos a la señora presidenta de la nación al rector de la universidad de buenos aires al ministro de planificación y al ministro de salud ya que por este esfuerzo conjunto hemos logrado este avance que es realmente digamos un salto cuántico en la historia de la oncología en Argentina muchas gracias doctora y muchas gracias a todos realmente felicitaciones y seguimos hablando de crecimiento y desarrollo de una Argentina que piensa en el presidente muy bien la actividad de la presidenta de la nación esta tarde en casa de gobierno hacemos la pausa y enseguida volveremos al salón de las mujeres argentinas para escuchar el mensaje de la primera mandataria ya volvemos